El Laboratorio de Análisis Clínicos y Ultrasonidos del Ayuntamiento de Ticimín cuenta con nuevos servicios y equipamiento con el fin de beneficiar a más pobladores, informó la regidora de Salud y Ecología Cintia May Torres. El alcalde Jorge Vález Traconis, la presidenta del DIF Ivonne del Río Pérez y regidores de la comuna recorrieron el laboratorio, que ahora ofrecerá de manera rápida y segura estas pruebas. Hoy hicimos la presentación de todos los equipos y obviamente quisiéramos invitar a toda la ciudadanía y a todos los municipios cercanos a que puedan acompañarnos y visitarnos las instalaciones y comprobar que tenemos las mejores precios actualmente en el mercado. Recalco también que tenemos las pruebas especializadas, las cuales se entregan el mismo día y tenemos una seguridad garantizada y una eficacia garantizada también. Esto es para toda la ciudadanía, está abierta al público en general. Acabamos de firmar un convenio en el cual se nos prestaron los equipos, decimos prestados porque nos los dan en como dato con una cantidad del equipo que estamos manejando actual de casi 2 millones de pesos. Los nuevos servicios serán pruebas de perfil tiroideo, pruebas especiales, perfil ginecológico, hemoglobina glicosilada, pruebas de gabinete, PCA, HCG y ultrasonidos. Cabe señalar que lo que se busca con la modernización es que los resultados sean entregados el mismo día para que la gente que llega de otros lugares o de las comisarías no hagan otros gastos de viaje para recibir sus resultados. Con imágenes e información de Alejandro Ocho, Notivisión.